Hola amigos de Inbox 13, mi nombre es Karen Suárez y soy youtuber de finanzas personales o como se nos conoce ahora, soy una finfluencer. Me interesé por el tema de la educación financiera porque como la mayoría de familias en Colombia tuve una infancia que estuvo permeada por problemas financieros, mi mamá tenía dos trabajos, mi papá era desempleado, digamos que siempre estaban endeudados o preocupados por el tema del dinero y en esa época en pleno boom de YouTube decidí buscar qué persona estaba hablando sobre finanzas personales y cuando me metí a revisar en esta plataforma me di cuenta que para esa época no había una mujer o una persona joven que hablara a otros jóvenes en términos muy sencillos aterrizados. Siempre eran profesores encorbatados hablando de términos macroeconómicos pero nada que pudiera ser útil para manejar el dinero pues de bolsillo. Entonces allí decidí subir mi primer video a YouTube y esto coincide con que empiezo mi primer semestre de administración de empresas. Entonces todo lo que iba aprendiendo en la universidad y adicionalmente las experiencias en inversiones, en deudas y demás pues lo fui colocando en mi canal de YouTube como una especie de bitácora sobre lo que está bien y lo que no está bien pues en términos de finanzas personales. Creo que el error más común de finanzas personales es creer que la deuda hace parte de nuestros ingresos. Cuando un banco nos da una tarjeta de crédito por primera vez o cuando pedimos algún tipo de préstamo al banco creemos que ese dinero hace parte como de nuestro bolsillo pero la realidad es que nos cobran una tasa de interés y cuando lo utilizamos de una manera que no es inteligente entonces empezamos a endeudarnos y a tener muchas cuotas pendientes. Esto quiere decir que al final vamos a meternos en una espiral financiera de la cual es difícil de salir. Hay que recordar que existe la deuda buena que es utilizada para invertir por ejemplo y que esto nos dé un retorno en esa inversión y la deuda mala es aquella que por ejemplo cuando pasamos un tarjetazo para ir a comer o para el mercado es algo que sí es necesario pero que no nos va a retornar en la inversión sino que es algo que consumimos pero nos vamos a endeudar por hacerlo. Así que hay que tener en cuenta que la deuda no es una extensión de nuestros ingresos. Creo que a muchas personas les cuesta ahorrar porque no se aprende desde pequeños la postergación de la gratificación. Esto quiere decir que queremos todo de manera inmediata y claro ahorrar para luego invertir o para luego comprarnos algo que nos gusta parece ser un camino como muy largo y uno prefiere decir para eso trabajo o para eso es la vida o uno solo vive una vez y empieza a gastar pues la plata que no tiene. Entonces creo que es muy importante que desde muy jóvenes nos comprometamos con nuestros objetivos financieros a largo plazo y sepamos que es un paso a paso. Lo que pasa es que claro tener ahí digamos que la tentación al frente y no gastar o endeudarse para comprarla puede ser complicado para algunas personas. Y ahora que es un libro que surge en la mitad de la pandemia pues empiezo a escribirlo durante este par de años justamente por decir bueno después de todo este receteo económico que vamos a hacer y es una guía que da a las personas un paso a paso para cumplir sus objetivos financieros pero sobre todo para aquellos jóvenes que se están acercando al mundo de las finanzas por primera vez. Y es que la verdad es que no hay que ser un gurú financiero para saber que uno tiene que ahorrar, que hay que invertir, que no hay que estar tan endeudado y demás. Pero realmente una falencia y una desconexión muy fuerte entre saber qué es lo que tenemos que hacer y efectivamente hacerlo. Por eso y ahorra que es un libro que se basa en el cómo. Tiene diferentes ejercicios, material interactivo exclusivo, videos, plantillas y demás para que todas las personas puedan colocar sus habilidades en función de cumplir sus objetivos financieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!